Hola, bienvenidos a Encuentros Televisión, un espacio para la conversación con personas, que no con personajes, con invitados que nos aportan cada día riqueza a nuestra sociedad, riqueza no monetaria, riqueza de valores. La compañía que tenemos hoy nos ha donado un nuevo lenguaje teatral y una verdad escénica propia de nuestra identidad andaluza, que estaba oculta por gruesos tapices de tradiciones, de costumbres. Con ellos y desde un barrio de trabajadores de Sevilla subieron a los escenarios el grito, la reivindicación, el sufrimiento, el sobrevivir la vida, el quejío. Pero también la poética de las máquinas y la revisión de muchos mitos, muchos tópicos que nos aprisionaban. Desde el Cerro del Águila han llevado al mundo la imagen de una Andalucía luchadora y coherente con el despertar de una democracia que era una ventana de promesas. Con nosotros están hoy Salvador Tábora y Concha Tábora. Bienvenidos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias. En primer lugar, Salvador, felicitaciones, enhorabuena por ese premio Max que te han concedido, que vas a recoger además dentro de muy pocos días, el día 5. El día 5 en Valencia. Vas a recogerlo un premio de honor por una trayectoria, decíamos, coherente, comprometida, transgresora, decían los que avalaban ese premio. ¿Cómo te sientes? Pues en cierta medida muy satisfecho. Porque es una distinción que puedo con mucha tranquilidad trasladar y traspasar y ofrecer y dejarla a toda Andalucía. Porque en realidad es la particularidad de Andalucía lo que formaliza nuestro lenguaje, lo que ha provocado que personas que saben de esto hayan añadido al premio Max el de honor. El de honor para Salvador Tábora es el honor para Andalucía. Porque Salvador Tábora y Andalucía siempre, 45 años ya van unidos en los escenarios. Y en la vida, otros tanto igual. Y vamos a seguir. Siempre la palabra Andalucía será nuestro primer compromiso y después todo lo que podemos hacer por ella del teatro. Salvador, desde aquellos años 70, que ha llovido mucho sobre Andalucía, ¿siguen en vigencia los valores por los que creaste la cuadra? ¿Los valores por los que trataste de renovar el lenguaje del teatro? Sigue yo que pienso difuminado. Difuminado. Valores que se han difuminado y se han perdido la contundencia que tenían. Porque tenían una contundencia, un cuerpo a cuerpo. Y ahora podríamos llamar que hay una mayor difuminación. Que lo que aparece de nuestra propuesta está un poco más, yo te diría, más contemplativo. Menos agresivo. Y Andalucía hace falta de sus productos que tuvieran agresividad. Esa agresividad cultural, cuando hablo de agresividad, es decir, de cultura. No caer en el teatro comercial, que habitualmente es el que ha representado a nuestra tierra. Por eso digo que los valores siguen ahí. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque se nos pueden ir del todo. Pero vamos a trabajar para que eso no nos suceda. Y esta distinción de honor de la Fundación Conctor, de verdad que refuerza un poco nuestros 25 años de historia. Pues enhorabuena por esa distinción. Concha, tú eres miembro de una saga, has bebido, te has nutrido de esos nuevos lenguajes que la cuadra. Has seguido, parte de tu trayectoria ha estado también en la cuadra. Pero ahora te dedicas sobre todo a la enseñanza. ¿En qué momento estás de tu profesión? ¿En qué momento profesional estás? Pues precisamente sí, estoy ahora mismo en la enseñanza. Llevo ya unos años trabajando en la Escuela Superior de Arte Dramática. Y a nivel, sigo trabajando lo que es mí, mi formación teatral. Porque yo, naturalmente, empiezo a hacer teatro de otra manera. Pero desde que entro en la cuadra, en la cuadra encuentro una manera propia de expresarme. Que no es la manera habitual del actor. Digamos que hace un día una cosa y otro día otra. Que yo creo que es importante tener una forma de expresión, encontrarla. Y sigo trabajando en la escuela, intento dentro de la escuela también transmitir de alguna manera ese lenguaje. Difundirlo entre la gente joven y que se conozca el trabajo de la cuadra. Porque me parece que es un trabajo para que se pueda trabajar en el escenario desde la perspectiva contemporánea. Es decir, que cada uno podamos aportar a ese lenguaje lo que tenemos. ¿Y no ha sido necesario romper un edipo, entre comillas, teatral, un poco con la cuadra, con tu padre, con Salvador, para un poco abrirte a la enseñanza a todos los públicos, a los alumnos? No lo he necesitado porque ese rompimiento se produjo antes de entrar en la cuadra. Es decir, yo hacía teatro antes de entrar en la cuadra. Entonces, bueno, ya entraba desde la profesionalidad, desde otro tipo de teatro. Cuando entré ahí fue cuando encontré esa forma que te comentaba. Y ahora en la escuela creo que no tengo que romper nada, al contrario. Lo que tengo la necesidad es de transmitir ese trabajo porque hay muchas generaciones, nuevas generaciones, que desconocen el trabajo. Y creo que tiene un valor importantísimo, no solamente por ser andaluz, sino como valores teatrales. Es otra manera de entender el teatro que tiene que entenderse y tiene que conocerse. Pues igual que se conoce a Meyerholz, se conoce a Grotowski, se conoce a Stanislavski. Y de hecho siempre hay una respuesta importantísima, importantísima. Los alumnos cuando lo conocen y entran a trabajar en ese lenguaje descubren un mundo que, claro, no conocían. ¿Hay un interés de alumnos de fuera o la mayoría de los alumnos son andaluces? Pues son andaluces la mayoría. Quizás en la escuela puede haber una, dos, tres personas que son de otras comunidades, pero la mayoría son andaluces. Salvador, primero fue el flamenco, el quejío. Algo de lo que habías vivido en tu infancia y que tomas como vehículo, como lenguaje nuevo para el teatro. ¿Crees que el flamenco sigue siendo un buen vehículo de expresión en estos momentos para el teatro, como lenguaje teatral? No solamente lo creo, sino me parece que es una de las pocas cosas, de las pocas cosas que se pueden convertir en dramáticas sin hacerlo dramático, porque ya lo son. El flamenco es un elemento dramático del pueblo andaluz. Y como elemento dramático se puede utilizar como si fuera un texto, pero no solamente como si fuera un texto por solamente la letra, sino por la sonoridad que tiene. Tiene unos tonos que son, o sea, un discurso lo puede decir con un ay, un discurso entero. Entonces, que los andaluces no utilicemos esto para el teatro, y se utilicen solo para divertir, es lo que me hizo poner el flamenco en un hecho dramático. Un hecho dramático como quejío. Quejío era un grito con toda la frivolidad que se le estaba poniendo el flamenco. Entonces, claro, yo creo que ahora que se ha desarrollado, yo recuerdo cuando estrenamos en México, estrenamos en México, Crónica de una muerte anunciada. Fue una de las dos días muy felices de mi vida, porque conmigo creía con García Márquez. Y García Márquez me decía, estoy viendo, he visto los valores del espectáculo, he visto una especie de macondo que se extiende. Lo más seguro y próximo para universalizar una expresión es localización, localizarla. Por eso yo creo que tiene tanta fuerza, porque un baile, con la anarquía que tiene el baile flamenco, no se puede academizar. Quien intenta academizarlo, como está pasando muchas veces, pierde totalmente su fuerza. No tiene academia porque lo tiene ya en sí. Su academia es el sufrimiento, la desesperación, la falta de dignidad. Pero nuestra sociedad, el flamenco con todo ese sufrimiento, que siempre lo has unido con toda esa tragedia que encierra, era producto de una época, en nuestra época me refiero, en nuestra época, en esta sociedad mucho más acomodada, más desarrollada. ¿Sigue teniendo esa fuerza como vehículo o hay que adaptar también el flamenco? Está teniendo eso como diversión, pero que no es, no es. Es como grito de dolor, grito para que se escuche y para que se quite el dolor. Salvador, tuviste que sortear la censura en esos años y tuviste que exiliarte. Cuéntanos un poco de esa época. ¿Qué aprendiste? ¿Cómo se veía la cuadra fuera de nuestra frontera, fuera de Andalucía? Hay un socio entero de periódico que nos traímos, que está depositado en el Centro de Documentación Teatral, donde pone la respuesta que dio el mundo al espectáculo. Fue sorprendente, fue sorprendente, porque era una forma singular toda de mostrar una manera de sufrir, una manera de pedir con dignidad lo que te faltaba. La situación del mundo ahora, yo pienso que había que dar un quejío tan fuerte como el que se dio en Andalucía, porque yo creo que tiene, yo de todas maneras, mi interés ha sido siempre en hacer coral y colectivo el grito de reverdía del flamenco. Y bueno, algo se ha conseguido. Al momento estamos empezando nuevamente. Estamos ahora en una nueva situación, yo creo que puede ser que vuelva otra vez a renacer, otra vez a tomar esas fuerzas. Yo creo que sí. Salvador, en esos años que viviste después de quejío, renovando el lenguaje teatral, renovando la manera de expresar, fuiste nutriéndote también de otros mitos, de otras cosas. Tenías a los toros también como parte fundamental, tenías tu experiencia como trabajador en una fábrica, pero te abriste al mundo. ¿Qué cosas conseguiste? ¿Qué cosas aprendiste que te sorprendieran, que pudiste traer hacia tu lenguaje, hacia tu manera de expresar Andalucía? La verdad es que ningún otro lenguaje nos ha aportado. Hay que decir, no es vanidad, que son los valores nuestros los que han aportado, porque claro, eran muy estrictos en su manera. Pero las apariciones, por ejemplo, las apariciones de las máquinas, las apariciones de los caballos, los espectáculos, las apariciones de la roba normal, todo ello era producto de lo que yo había vivido. Yo estaba haciendo teatro con los que había vivido. Yo ni pertenecía al sector literario, ni al sector pequeño burgués, que es el que de una forma o de otra ha ido modificando el arte, ¿no? El arte nuestro era de cosas muy concretas, la hormigonera, la retroescapadora, las soldaduras eléctricas, todo aquello que había en mi trabajo, que yo conocía familiarmente, es lo que yo pude trabajar muy bien, porque trabajaba en mis cosas, no trabajaba en un lenguaje prestado. Trabajabas de soldador en una fábrica. Y la soldadura la llevé al teatro. Y no hay luz mejor inventada en el teatro que la soldadura. Que la fragua, ¿no? La fragua. Hablando de mitos. Y la cispa, la cispa de la voladora, todo lo que hay, el poder de la máquina, todo lo que hay. Y vemos imágenes de aquella Sevilla de tu infancia. Salvador y Concha, hemos visto imágenes de, aquí vemos imágenes de Carmen, ¿no? Uno de los mitos que vosotros adaptasteis, donde trabaja María, otro miembro de la saga, tu hija, ¿no? Sí. ¿Cómo fue ese estreno en Madrid y cómo fue incorporar a un miembro más de la saga a la cuadra? Hombre, fue algo muy bonito, porque María, además, ha estado con la cuadra desde que nació. Porque, naturalmente, yo trabajaba con la cuadra y ella se venía conmigo de gira. ¿En Nueva York empezó a andar? En Nueva York, exactamente. En el escenario de Nueva York empezó a andar. Entonces, claro, para ella la cuadra es su segunda casa, el escenario es su segunda casa. Y fue bonito y emocionante, porque, claro, una vez que crece y se incorpora, ella estudia su carrera de baile y cuando empieza a trabajar en el escenario, independientemente de otras cosas, entra en la cuadra. Y el hecho de tener tres generaciones, como hemos estado en el escenario, pues, la verdad es que es algo emocionante y hermoso, ¿no? Muy hermoso. Bueno, ¿dónde está ahora María? ¿Qué está haciendo? Pues María sigue trabajando con Carmen, que todavía Carmen está en cartel, y después también, bueno, ella tiene, digamos, sus actuaciones, trabaja en Taulado, evidentemente, en Los Gallos, y sigue con su carrera profesional de baile. Qué bien. Bueno, hablemos ahora del Teatro Tábora, ¿no? Un proyecto, ¿no? De ese barrio que veíamos antes, Saliste, Salvador, y a ese barrio has vuelto, ¿no? Después de muchos años has vuelto. ¿Cómo está ese proyecto? El proyecto está lográndose empujones, que da empujoncito, porque tiene que entender la administración que el teatro jamás en la vida puede ser comercial. La rentabilidad del teatro, para ser teatro, tiene que ser cultural. Entonces, la rentabilidad cultural en un teatro como el que hemos hecho allí, en el cerro, es imposible, porque tiene un poco aforo, pero si se le pone más aforo, ya pierde el valor que tiene de piel a piel. El teatro es algo de piel a piel. Y hicimos este teatro pensando que era como mantener un poco el valor fundamental del teatro, que es que sin medios técnicos se podía comunicar de persona a persona. Y eso es lo que estamos defendiendo, que sea un teatro de rentabilidad cultural para el barrio y para el teatro en sí. Cuesta mucho trabajo, digamos, hacerlo entender, pero es así. El teatro ha pasado por dificultades económicas, ¿eso ya está liquidado, eso ya está solucionado? Planificado para que se solucione. Eso es. Está planificado para que se solucione. Ahora, hace falta el compromiso del grupo, de José Luis, de todos los que se han quedado, de la cooperativa que se ha formado como trabajadores, eso está por descortado. Eso se va a hacer. Y el compromiso mío, el de Concha, el de Lirian, de los otros componentes, también vamos a estar allí de manera totalmente sin ninguna rentabilidad dineraria para nosotros, sino apoyando lo que se ha hecho. La rentabilidad tiene que ser social. ¿Cómo responde el barrio? ¿Por qué la cultura, no solo en la capital andaluza, en Sevilla o en Málaga, siempre está en el centro? ¿Por qué la cultura no se potencia de alguna manera en los barrios? ¿Qué falta? Yo creo que lo que falta fundamentalmente es un diseño cultural en la ciudad, ¿no? Yo creo que también la administración debe entender que en cada barrio de Sevilla, cada distrito de Sevilla tiene sus particularidades y no todo el mundo debe tener la obligación de consumir cultura en el centro. Es decir, tenemos que de alguna manera descentralizar el arte, descentralizar la cultura. para que en cada espacio, en cada distrito haya espacios donde la gente pueda ir no solamente a ver espectáculos, sino a hacer, a hacer talleres, a hacer cosas, a desarrollar su cultura, su propia cultura, ¿no? Y eso es algo que evidentemente tiene que ver con la administración porque como dice Salvador, un teatro como el nuestro es difícil que sea rentable, muy difícil por el número de localidades. Prácticamente ningún teatro es rentable en nuestro día. Ninguno, ni siquiera los oficiales, ¿no? Entonces, claro, hace falta un apoyo, pero ese apoyo económico después naturalmente tiene que redondar en un beneficio cultural para la zona y para Sevilla. Entonces, bueno, nosotros estamos ahí luchando porque eso sigue adelante y porque vamos a conseguirlo, nos está costando, estamos trabajando mucho, pero creemos firmemente en que la cultura tiene que estar descentralizada. ¿Qué programación hay próximamente en el Teatro Tabor? Pues mira, tenemos ya, estamos casi acabando, ¿no? Lo próximo que tenemos este fin de semana hay un festival de cultura hindú. Estamos de viernes a domingo incluido, donde en el teatro se van a desarrollar una serie de espectáculos de danza hindú y demás y además alrededor se va a organizar todo un festival con respecto a la cultura. Es decir, habrá comida, un mercadillo solidario porque la Fundación Vicente Ferrer está también implicada en el proyecto que tenemos este fin de semana y creemos que va a ser una jornada muy interesante, ¿no? El encuentro además sobre todo del pueblo hindú con el pueblo andaluz que yo creo que tiene mucho que ver. Hay muchos orientales en nuestro pueblo y ahí hay unas conexiones de cultura, de manera de vida, de manera de entender el arte que son importantes y creo que va a ser algo hermoso. Pues ahí queda esa cita en el Teatro Tabor este fin de semana. ¿Crees que la función social del teatro de un poco de la que hablábamos se ha ido perdiendo por una cosa meramente estética? Es decir, los mensajes tienen que ser más cortos, mucho más veloces, no duran nada en este mundo globalizado de la llamada posverdad. Yo personalmente creo que el teatro debe seguir, para que siga existiendo, tiene que mantener su peculiaridad de teatro. No quiere decir por eso que no vayamos a anclar en los siglos anteriores, pero sí tiene que mantener lo que mantiene el teatro que antes apuntaba Salvador, no esa comunicación de piel a piel, de persona a persona que no se produce en ningún sitio más que del escenario al patio de butacas. Eso debe seguir conservándolo y debe tener, porque es lo único que va a hacer que el teatro siga adelante. porque si no el teatro desaparecería, con todas las nuevas tecnologías evidentemente eso desaparecería. Y bueno, yo creo que tenemos que luchar por eso, porque el teatro está ahí presente, siempre. Claro. Salvador, la belleza se encuentra en el sufrimiento, has dicho algunas veces. Sí. Y la trayectoria de la cuadra, la trayectoria vuestra, siempre ahonda en ese espíritu trágico de lo andaluz. Pero no hay otro andaluz irónico, otro andaluz alegre que también de esa manera ha sobrevivido, se ha ido adaptando a los siglos, a las civilizaciones. ¿Por qué no un poco ¿Por qué esta parte la habéis dejado un poco más fuera en la trayectoria de los mensajes de la cuadra? Porque nosotros no lo hemos vivido. Yo soy un niño de la pojerra. Todos los niños de la pojerra, todos. Empieza a... Empezando por Juan Ramón Jiménez, por... Todos. Tienen un sentimiento trágico, como decía Unamu, tienen un sentimiento trágico. Y el andaluz en sí tiene un sentimiento trágico. Lo que yo no sé cómo ha habido expresiones totalmente frívolas que no han tenido nada que ver con ese sufrimiento. Porque el sufrimiento es una de las cosas que más ha caracterizado es el andaluz. Y la tristeza, no hay que tenerle miedo a la tristeza, porque la tristeza es un estado aristocrático del espíritu. Y el andaluz es un aristócrata del espíritu. La tristeza la hace arte. El Picasso no es más que arte al andaluz. Advertir al andaluz con una tristeza terrible. Y la tristeza es parte de nuestros valores. No tenemos que avergonzarnos de nuestra tristeza, ni taparla con risa tubérbola. Yo pienso que si en algo radica la verdad de nuestro trabajo es en esto. En que hemos seguido sintiendo al barrio como es, con un poco de dolor. Yo creo que así es de la única manera que llegamos a tener una Andalucía que entendamos más. más. Y una forma de convivir nosotros que nos acerque más en la verdad. No en lo programado. Salvador, estamos viendo imágenes de los toros. También forma parte de ese rico pasado que tú tienes, de tu torería, ¿no? Tu pertenencia al mundo de los toros en la juventud. ¿Qué opinas de los toros actualmente, de esa corriente antitaurina que existe? ¿Debes seguir formando parte de nuestra cultura? ¿Tú vas a los toros? La verdad es que el tema es justo, justo para intentar explicarlo. En el toro y yo he empezado, me he pasado parte de mi vida delante de los toros, es cuando conoce verdaderamente a la muerte. Yo he visto a la muerte muchas veces de pasar, casarme a los muertos. Yo quise llevar todo ese concepto trágico de la muerte que yo viví, no sé si si lo hicieron, viví en el toro, quería llevarlo al teatro, para que en el teatro se hiciera la verdad. Y la verdad es que lo conseguí. Ahí vino también la administración, no entendió lo que se le proponía, entendió que era sobre la escuridora de toros, no. Era una revisión realmente. Totalmente, en todo sentido. Una revisión de los principios del toro, de los principios mediterráneos de nuestra cultura. Y ahora sigo, voy a decir una nueva realidad, pero ahora sigo buscando, por ejemplo, los silencios teatrales, los sigo buscando, sigo buscando que esos silencios trágicos que hay en nuestro espectáculo sean lo más trágicos posible que puede ser y lo más sentimos posible. Y yo ahora muchas veces con una periodista muy buena, con Eva Díaz, hemos pedido permiso, estamos en el cementerio de Sevilla, que es una maravilla en la soledad de las dos de la noche. Y hemos visto ahí cómo el silencio es tan impresionante que sólo es un texto teatral. Y ese silencio ya lo estoy yo buscando, estoy buscando en que los tiempos sean más largos, porque los espectáculos nuestros, los silencios decían tanto más que la palabra. Bueno, hoy yo estoy buscando el sentimiento más largo y el verdadero sentimiento de la muerte, la verdadera soledad de la muerte. No porque estoy aprendiendo teatralmente, sino porque la he vivido. Pues deseando, Salvador, se acaba nuestro tiempo deseando que encuentres esa expresión del silencio en una próxima obra. Te vamos a despedir. Hay una frase que también has dicho tú algunas veces que me gusta mucho, que dices que Andalucía es un gran encuentro del pasado histórico con la civilización europea. Nosotros añadimos un poquito más, decimos que esperamos que sea un encuentro con el futuro gracias a creadores como vosotros, como Concha, como Salvador, que sea un encuentro con la civilización europea esta Andalucía en la que vivimos y os damos las gracias por haber participado en este Encuentros Televisión. Muchas gracias. Gracias. Y a todos ustedes les invito a nuestro próximo encuentro, nuestro próximo programa. ¡Suscríbete al canal!